Hola, feliz año nuevo, que digo, el año nuevo ya pasó, ya pasó hace dos meses ¡Clementine! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Eso canto vos ves pum! ¡Oh, my dadly Clementine! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé por qué os cuento cosas que no le interesan a nadie ¡Hora de bonus! ¡Hala, tecla sin fin! ¡Sin fin! ¡Hala, tecla sin fin! ¡Hala, tecla sin! Me da igual Bueno, esa publicidad Es una caca Porque puedo Es una caca 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 Adiós Es una caca